En el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4 y 25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi dos años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha y con el amor de todos sus familiares. Se ha previsto un despliegue especial de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, quien en este mismo momento se encuentra desplegándose para acompañar y proteger a nuestro pueblo y garantizar junto a nuestro pueblo la paz. La paz, queridos compatriotas, el respeto y la paz. Así que mucha fortaleza, mucha oración y asumamos estas dificultades en la vida con el amor más grande que sembró en nuestro corazón Hugo Chávez Frías. Honor y gloria a Hugo Chávez. ¡Que viva Hugo Chávez! ¡Que viva por siempre!